Se trata de la quinta edición del espectáculo Cadalso in Concert, que tuvo su primera representación el 19 de abril de 2012, aunque se ha preferido cambiarlo a Cadalso's Festival, ya que en esta edición del 2016 se suman otras disciplinas, entre ellas algunas de ámbito deportivo. Se escenificarán 18 actuaciones. La teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena señaló que se trata de un de 75 alumnos que llevarán a cabo dos funciones, una escolar a mediodía y otra para el público en general a las 7 de la tarde. Marchena agradeció el esfuerzo de los estudiantes y la colaboración del equipo docente, que ha trabajado directamente con ellos, para que mañana miércoles 6 de abril este festival sea todo un éxito. Las entradas costarán un euro y la recaudación se destinará a la Asociación Apoyo Mutuo San Roque. La Ampa del Centro instalará una taquilla durante el recreo del instituto para facilitar la adquisición de las mismas.